Ni Hanley Herman ni Matos Moquete hablan la verdad porque el interés que ellos tenían era otro y es precisamente eso. Y eso yo lo condeno en todas las circunstancias. A mí nadie me hace hablar una mentira en contra de un enemigo o de un amigo de todo eso porque la historia es para escribirla como ocurre, no para falsearla, manipularla. Y eso ellos dos manipularon ese incidente. Bueno, yo me incorporo al proyecto Camaño en Cuba. En el año 1970, ya un poco más de mediado de año, pues se produce mi incorporación después de haber llegado a Cuba. En ese proyecto ya estaba en marcha. Se había conformado con un grupo de compañeros que llegaron allí anteriormente a mí. Yo pertenecía a los comandos de la resistencia desde antes de llegar a Cuba. Por esa razón, pues, conjuntamente con otros compañeros, pues, nos incorporamos, al llegar a Cuba, nos incorporamos al proyecto Camaño. Ese grupo era un grupo de otra organización que fue quien ejecutó el proyecto de excarcelación por el canje del coronel Crowley. La mayoría de ese grupo era del MPD. Habíamos tres que no éramos miembros o cuatro que no eran miembros del MPD, pero que por algunas razones, de acuerdo y solidaridad, pues, fueron incluidos o fuimos incluidos en el grupo de excarcelación. Por eso se produce de que el MPD, que era obviamente la mayoría, los excarcelados eran la mayoría del MPD, pero ellos incluyeron a algunos que no eran miembros del MPD, sino de otras organizaciones, que en este caso eran los comandos de la resistencia y el PRD. El PRD, pero el PRD, que decidió no viajar a Cuba, se quedó en México. Por eso, el grupo que viajó solo eran 19 en vez de 20. Para la historia te puedo decir categóricamente que sí, y lo digo con propiedad porque fui parte de ese esfuerzo, que se frustró, no se logró, pero sí hubo interés de las fuerzas de los cubanos, por un lado, y por una parte importante de los propios MPDistas. El asunto no se logró, pero sí se hizo ese esfuerzo. Maximiliano Gómez no tuvo argumentos para no incorporarse. Maximiliano Gómez no planteaba la incorporación, pero no veía mal encontrarse con Camaño y discutir algunas líneas, algunas coincidencias que pudieran haber, e integrarla de alguna manera al proyecto Camaño. Aunque debo dejar bien claro que no había una coincidencia política en ese sentido, pero tampoco había una negativa del Moreno. En cambio, tenía interés de verse con Camaño y de conversar con él. Y quién sabe lo que pudo haber ocurrido en ese sentido. Bueno, ocurrió lo que, todo lo contrario, al no poderse, pues los compañeros del MPD, pues dejaron fuera del contexto esa situación y prosiguieron su marcha, se puede decir, saliendo de Cuba a otros países donde se le acogió. Salieron un grupo encabezado por el Moreno y en una segunda parte otro grupo, tiempo después. Los tres que se quedaron, que no viajaron con el Moreno, o sea, con el grupo del Moreno, fueron Barón Vizcaíno Valdés, que era del MPD, Héctor Dumariel Santana, que era de voz proletaria, José Ignacio Marte Polanco, que era de los comandos de la Resistencia, y yo en ese mismo contexto de la Resistencia. ¿Entonces eran cuatro? Cuatro, sí. Cuatro, sí. ¿Y el que se quedó en México, cuál fue? Juan Pablo Gómez Areite. Ah, pero fue el sindicalista. Que era sindicalista del PRD. Hay dos partes que te debo decir. Mi primer encuentro con Camaño fue aproximadamente en octubre del 70. Pero ya tenía algunos conocimientos de algunas dificultades que se debatía entre grupos que habían estado y que por alguna razón abandonaron el grupo, por diferencias que se han debatido en diversos contextos, algunas no muy claras y otras sí con claridad. Pero cuando llegué al grupo que tuve el encuentro, el primer encuentro con Camaño, sentí por un lado alegría y por otro lado duda, porque estaba muy predispuesto con algunas cosas que habían ocurrido con los compañeros que ya habían salido y que por alguna razón nos habían puesto al tanto de varias dificultades. Pero obviando esas dificultades, optamos por integrarnos al grupo y con la misma intención de ser a lo mejor parte de, diríamos, de conciliación con el grupo y Camaño. Pero luego de estar allí nos dimos cuenta de que no había posibilidad de esa conciliación. Por lo tanto, la situación ya estaba muy agrietada. Entonces, el tiempo se encargó de confirmar esa grieta que ya se habían producido en el tiempo de que ellos estuvieron integrados. Habían otros que fueron parte, que vinieron a ser parte del grupo, como Homero Bello Suriña, era parte del grupo también, y otros que no estaban incorporados completamente, pero que estaban en esos preparativos. Pero luego de que ocurrió el distanciamiento, optaron por no insistir en incorporarse con el proyecto Camaño. Lo que ocurrió es que ellos planteaban diferencias en el manejo, en el manejo político, no cuestionaban el asunto militar, pero sí el manejo político que le daba en esa situación, el comandante Román, que era el nombre con que se manejaba toda la identificación de Camaño. Esa diferencia política se expresaba en la línea de mando, el tiempo y los manejos que había que hacer desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista organizativo, para crear las condiciones que permitieran realmente la incursión o la llegada, sea por cualquier vía, la llegada de Francis, el comandante Román, a la República Dominicana y desarrollar un movimiento guerrillero que permitiera poner fuera del poder a las autoridades que encabezaba el doctor Joaquín Balaguer. Ocurre que Billo, por altas indisciplinas cometidas aquí, es sancionado y enviado a Cuba bajo la sentencia de sanciones por los hechos de indisciplina que había cometido. Obviamente Billo era un miembro de la alta dirección, pero al llegar allí, Billo explota, como tú dices, la intriga, contra Amaury y Joaquín fundamentalmente. Joaquín era Virgilio. ¿Qué ocurre? Que como ya existían una grieta entre el comando político que lo encabezaba Amaury y la parte militar que era Román, aunque Román se caracterizaba por dos cosas. No permitir cuestionamiento a su autoridad era autoritario y ante esa situación, pues Billo aprovecha esas contradicciones, pero instigado por Camaño. ¿De qué manera? Amaury envía un documento recomendando las sanciones que se le debían aplicar a Billo por la indisciplina, errores cometidos aquí. Ahora, ¿qué ocurrió? Y lamentablemente lo tengo que decir, porque son testimonios. Camaño le comunica, o no le comunica, le enseña a Billo el documento que contra él envía a Amaury Germán. Bueno, ante esa situación, Billo de que por sí era un hombre chismoso, él lo que hace es que toma un posesionamiento con Camaño, y Camaño lo acepta como tal, porque Billo era una pieza sumamente importante para debilitar al comando político que representaba Amaury. Ante esa situación, Billo se convierte en la figura más importante de Camaño, por encima de Juan, que era Galán, por encima del propio Lalane, y por encima de todo el que estaba allí, porque era una pieza importante para Román manejar las intrigas que daba la situación del mando absoluto de los comandos. Porque si había una cosa que Camaño estaba plenamente seguro, era sobre la base de su creencia, falsa o no, de que él, por el prestigio que había cosechado, y su origen y todo, él llegaría aquí y no necesitaría prácticamente a nadie para volcar el pueblo, incluyendo a los propios militares de las Fuerzas Armadas, en su apoyo. Esa era una creencia que Camaño la tenía todo el tiempo. Y refería el asunto de Chismoso, que lo quiero dejar bien claro. Billo era una persona valiente, característica de todo, con méritos y todo, pero manejaba la intriga. Y eso fue lo que le da a él esa fuerza, frente a una contradicción entre tres partes ya, aliándose a una de las partes para aislar la otra. Porque él se sentía muy dolido con Amaury, por Amaury haberle recomendado las sanciones que referimos. Román hizo una mancuerna con Billo y trataba todos los asuntos y era el hombre que lo tenía, era el hombre orquesta. Entonces, ¿por qué? Porque era su interés. En ese caso no era la LANE, porque él lo que necesitaba era decidir alguna situación que daba evidente un enfrentamiento político con Amaury. Entonces, la LANE José no era un hombre definido para ese asunto. Billo sí. Porque entre la LANE José, entre la LANE y Amaury, desde el principio hubo una gran amistad. Entonces, probablemente que Román entendiera que la LANE no era hombre útil en ese momento, pero Billo sí, porque Billo enfrentaba a Amaury y para Román eso era un dato importante. Billo no se fue, sino que ocurrió un accidente donde estuvo Billo Gómez Sualdí envuelto, seriamente implicado en un accidente, fatal accidente, donde hubo una desgracia y eso puso a Billo en condiciones difíciles después de haber estado en una incorporación total. Billo era el hombre en ese momento de mayor confianza de Román por encima de todos los demás. Lo que provoca la salida de Billo del lado de Camaño es el accidente que te refiero. Al producirse ese accidente hubo alguna incongruencia de él donde probablemente o no probablemente donde él trató de evadir alguna responsabilidad que le correspondía asumir. Y en esa circunstancia, ayudado por algunas intrigas de algunos del grupo, provocó que Billo se aislara. Pero luego cuando se produce el conflicto de la separación del penúltimo grupo, Billo queda en una posición opositora porque ya no cabía en el grupo de Román debido a que había sido cuestionado muy severamente por el accidente donde perdió la vida un compañero que fue, en este caso, Santiago Trifolio. Mira, René, yo ante esta he accedido a conversar contigo para dejar en la historia lo que en mi conducta moral y política me compromete. Ni Hanley German ni Matos Moquete hablan la verdad en torno a ese incidente. El único, y la prepotencia que me perdone, el único testigo en el lugar que todavía vive, se llama Marco Santana. El único. Quizá yo soy la única persona que tiene la investidura de hablar la mentira o la verdad. Después, ambos lo hicieron por rencilla, desconocimiento o no ser sincero, como es el caso de que yo trato de ser. Se trató de un accidente irresponsable, pero el que estaba en el lugar al lado, mientras yo leía un libro, y ocurrió aquella desgracia. Y quiero dejar para la historia, contigo de testigo y tu documento, lo que estoy diciendo y lo reafirmo. Fue un accidente irresponsable. Donde lo describo, lo puedo detallar punto a punto cómo ocurrió. No hubo ninguna discusión entre Trifolio y Villo. Trifolio era una especie de hijo de Villo. Villo lo quería muchísimo. Se trató de un juego imprudente con un arma en la cual Villo tiene que responder ante la historia, aunque sea póstumamente, por no haber asumido el manejo de esa arma con la responsabilidad en que debía, correspondiendo con el entrenamiento que tenía. Dicha arma, que era una arma nueva, Trifolio le dice a Villo que se la mostrara. Villo le saca el cargador y se la da. Mientras yo estoy sentado al lado leyendo un libro, un libro de García Márquez, viene Trifolio y me apunta con la pistola. Cuando me doy cuenta, le increpo a Villo que le quite esa pistola a este loco. Mira, no me apunte con un arma. Que era un problema de seguridad. Y él me dice, mira lo cobardes que tú eres, mira la pistola vacía. Javier, tú le tienes miedo a una pistola vacía. Y yo le digo, no importa, quítale. Y Villo va, le quita la pistola, tenía el cargador en la mano izquierda y lo colocó. Los que hemos tenido entrenamiento en ese tipo de manejo, sabemos que un arma es factible cargarla mirando hacia la persona a quien tú se la quitas. porque tú no quitas el arma para dar la vuelta, sino que tú quitas el arma de frente y le colocas el cargador. Tenía un proyectil en la recámara porque era una costumbre de Villo, una mala costumbre de tener un arma con un tiro de más, sobre todo en donde no había necesidad de eso. Por eso hablo de un accidente irresponsable y que ante esa situación hubo algo peor y fue que Villo para evadir esa responsabilidad mintió a los técnicos y esa mentira fue usada entonces en un momento oportuno de rivalidad política para manejar e incriminar a Villo. Yo lo incrimino desde el punto de vista que te he explicado y el tema está en que los accidentes generalmente son mortales en ese caso. Fui yo y tengo que hablar de mí porque no hay nadie en este caso fui yo quien condujo herido a Trifolio al hospital donde expiró en el camino y luego eso fue una desgracia donde las cosas después por razones políticas se agravaron pero yo quiero dejar bien claro a la gente que vea esto que no tengo ninguna razón para mentir y mucho menos a la historia he sido la única persona viva o que estaba ahí éramos nosotros tres porque había otra persona en el lugar pero estaba en la cocina estaba haciendo algo preparando alimentos cuando ocurrió la desgracia o sea fui interrogado por las autoridades competentes le expliqué lo que había ocurrido solo que las declaraciones de Villo no coincidían con la mía porque tal como tú explicabas él quiso minimizar su irresponsabilidad en ese caso diciendo que la pistola se había disparado sin el cargador cosas que técnicamente no era posible la pistola se disparó porque él al poner el cargador tenía un disparo en la recámara y esa fue la verdadera y la realidad que yo quiero aprovechar para decir a alguna gente que son enemigos de Villo y que por enemistad y todo eso sencillamente tratan de manejar la cosa de otra manera yo no tengo que defender a Villo bajo ninguna razón incluso en lo personal he tenido y tuve mi diferencia con él pero yo no puedo mentir a la historia bajo ninguna circunstancia esa es mi versión sobre ese incidente recalco que no es que nadie me lo contó a ellos lo que escribieron si se lo contaron pero a mí nadie me lo contó yo lo viví ahí y fui actor de todo lo que ocurrió a posteriores de la desgracia ninguno de los dos quisieron oír mi testimonio porque el interés que ellos tenían era otro y es precisamente eso y eso yo lo condeno en todas las circunstancias a mí nadie me hace hablar una mentira en contra de un enemigo o de un amigo de todo eso porque la historia es para escribirla como ocurre no para falsearla manipularla y eso ellos dos manipularon ese incidente hay dos cosas y en este testimonio que estoy dando puedo equivocarme como humano pero no a propósito porque repito soy un defensor de la historia por educación por sentido siempre pienso en la veracidad de la historia no te puedo decir de cantidad por una razón el sistema organizativo que existía no daba la información porque había más de un grupo que accionaban un grupo operativo guerrillero y un grupo urbano y otros grupos que estaban ya en otras misiones pero que eran parte de es decir que de manera cuantitativa no te puedo decir aproximadamente tanto el hecho del desembarco te puedo decir que una de la razón que egrimían los los que se habían separado entiéndase Chuta Ulises Cerón Pedrito etcétera era que no existía la posibilidad de el desembarco militar y ellos entendían que se le estaba dando un placebo ellos entendían que no habían las condiciones o que no se estaban manejando las condiciones para eso y esa fue una de las partes que hizo crecer las contradicciones para ello marcharse pero hay algunas otras cosas que solo lo saben ellos porque en definitiva el argumento real está dividido uno de la parte de Román y otra de la parte de ellos entonces en cuanto a mí que llego allí a integrarme puedo decirte que a pesar de que estaba en esa labor no tenía conciencia pura y simple de que en un corto plazo se iba a realizar se iba a ejecutar el desembarco eso era por instinto basado en las informaciones que ya yo tenía previamente aunque había aceptado a posteriori la participación en el sentido macro Román porque hay que dejar claro también de que muchos de nosotros entre ellos este servidor entendía que Camaño era la mejor opción para un levantamiento de carácter político y militar en la República Dominicana y creo que a Mauri en ese sentido y la el equipo de dirección de los comandos de resistencia así lo percibieron y por eso prácticamente entregaron a Román la dirección del movimiento por su preponderancia por su personalidad y además porque sin duda alguna el hombre militarmente en América Latina de mayor resonancia en América Latina no era otro más que Francis Camaño de Ño alias Román todos esos movimientos militares a posteriores en América Latina llámese Velasco Alvarado llámese Omar Torrijos llámese Chávez todos esos movimientos tuvieron inspirado por la acción de Francis Camaño de Ño en la República Dominicana tú has tocado un punto sumamente importante que amerita mucha investigación y sentido común no Amaury tuvo todo el tiempo tratando de salvar cualquier contradicción pero todo el tiempo a pesar de que tenía motivos para tener una actitud diferente sobre todo en el fallo de la comunicación que es lo más fatal en las acciones humanas cuando se pierde la comunicación prácticamente se pierde todo pero hay algo que es muy importante y quiero que quede claro sobre esto no preciso el último viaje de Gerardo a a Román pero si te puedo decir lo siguiente de que no ocurrió como lo enfocas en ese en ese sentido porque cuando el grupo ya sale de Román no tiene más contacto Amaury y Román no tiene más contacto ese grupo se queda en La Habana y a nuestra llegada es que nosotros conocemos esas contradicciones pero ese grupo tenía una versión muy equivocada de Amaury incluso hablaban en términos muy severos y me preguntaban tratando de que yo le diera algunas informaciones que yo no tenía porque yo salí de la cárcel hacia el exterior cuando Amaury Billo y Virgilio estaban en el país es decir que yo salgo y también corrijo un asunto de fecha nosotros duramos salimos en marzo duramos un mes en México aproximadamente entonces marzo abril lo pasamos en México entonces ya estaríamos hablando de mayo o sea llegaríamos al principio de mayo más o menos a a La Habana ante esa situación ellos están muy disgustados con Amaury porque al no tener información entienden que Amaury tenía alguna complicidad con Román mientras ellos se debatían en una discusión y quedaban huérfanos de en la dirigencia prácticamente acéfalo deambulando en La Habana ante esa situación es preciso anotar algo en ese interín se produce una visita deportiva de la República Dominicana a Cuba específicamente de béisbol y con un pelotero de confianza yo le envío una comunicación a Amaury una comunicación muy lacónica pero explicándole que estos muchachos es decir Chuta Ulises y Pedrito debían ser escuchados por él y es donde se produce entonces una especie de acercamiento ellos están en La Habana pero salen de La Habana se van a Europa y de Europa entran al país y se reúnen con Amaury allí descubren que lo que ellos pensaban era erróneo y al mismo tiempo Amaury se entera por ellos de alguna cosa que no conocía lo que ocurría en el campamento con Román ante esa situación Amaury haciendo uso de su autoridad política de la resistencia integra al movimiento a estos muchachos a estos compañeros pero eso impacta negativamente en las relaciones entre Román y Amaury porque Román entendió que fue un desafío a su autoridad ante esa situación pues probablemente se agrava las relaciones que estaban ya heridas ya estaban laceradas y probablemente eso contribuyó a aumentar esas laceraciones y producirse lo que al final se produjo que fue un rompimiento sin la existencia de un documento formalizando ese rompimiento además del documento carta que Amaury mandó a los comandos de la resistencia y que por alguna razón no se le hizo conocer a los miembros que estaban allí como era la intención de Amaury porque ese documento se consideró como un documento conspirativo en el largo de nuestra histórica lucha intestina de que los demás compañeros irían a tomar cartas de simpatía con Amaury entonces ese documento prefirieron mantenerlo más o menos oculto hasta la caída de Amaury y el grupo creo que con eso hago algunas aclaraciones importantes sobre esa situación por la que Ulises La Chuta y José Villa pues se separan y luego entran ya en el país a ser parte de los comandos Luis Barilla viaja a Cuba acompañado de dos personas más que eran Payero Ulloa y Johnny Weber esos eran de la gente de NEPO a excepción de Johnny Weber Johnny Weber era directamente de Amaury si era de los comandos de la resistencia y por eso fue enviado por los comandos de la resistencia fueron los comandos que lo enviaron pero Luis Barilla no era de perdón Luis Barilla no era de Nipón Luis Barilla era de los comandos de la resistencia Luis Barilla era un hombre de Villo Gómez Sualdí entonces pero que pasa que Luis Barilla negocia estando en los comandos de la resistencia negocia servirle a la policía y cuando es descubierto ante esa situación entonces hay un conato de acción pero que ocurre que Luis Barilla tiene todo un mérito aunque es porque es un encubierto y donde lo descubren es en Cuba me explico ¿Cómo llega la confianza a la cercanía de Amaury y la de la dirección? Luis Barilla o como llegan todos los infiltrados muy sencillamente porque él era parte de un equipo y él lo que hace es que ante una circunstancia da informaciones a la policía da informaciones valiosas bajo no sé si bajo chantaje espontaneidad en fin da informaciones valiosas incluso directamente contra Amaury ubica Amaury en diferentes lugares donde lo graban y lo fotografían y todo ahora la policía le va dando seguimiento él es descubierto en el trayecto Luis Barilla es descubierto todavía en Europa es en Cuba que los servicios de inteligencia al interrogarlo le sacan todo pero sencillamente Billo está allí y Billo lo que lo que trataría sería y en este caso es porque la reacción de Román era enfrentar a justicia al traidor pero las autoridades cubanas que manejaban el asunto se opusieron y de eso hay otra larga historia pero no es el momento ni el caso la estrella de Billo no cae con con Román el 12 de enero la estrella de Billo cae con el accidente de trifolio es donde se produce una fisura por alguna razón de que quedó evidenciado de que habló mentira en su defensa que no era necesaria pero así lo hizo ahora que ocurrió y esto es importante el grupo después del 12 de enero el grupo que mantenía que se mantenía allí con Román decide cuestionar a la organización decide cuestionar la autoridad política de del movimiento y se plantea una reunión para corregir lo que se entendía era una serie de fallas bajo la dirección política de Román pero como él no aceptaba cuestionamiento de su autoridad él sencillamente no temperó y la gente comenzó entonces plantearon abandonar el el proyecto pero Billo en ese momento estaba aislado fuera de campamento producto de que había sido sometido a tratamiento de psicólogo por haber por el incidente que ya hemos narrado ahora que ocurrió que los el grupo que decide abandonar el proyecto visita a Billo y Billo que ya se encuentra totalmente desamparado de su fuerza ya no era ya no tenía la estrella de Román entonces Billo se suma al grupo de disidentes pero el grupo de disidentes por el hecho de la jerarquía que él que él tenía pues lo hace responsable de ese grupo de disidentes pero no hubo no realmente Billo en ningún momento trabajó para la disidencia el grupo aprovechó su rango y lo y le insistió en que si él no tomaba parte en este grupo de disidencia se iba a ver muy mal porque el otro grupo de Román que realmente encabezaba era parte Claudio Camaño que tenía acidez personales con Billo y otros entonces Billo decide sumarse al grupo disidente y ese grupo disidente lo hace responsable de todo el el grupo y es ahí entonces donde se consagra la separación del grupo mediante un documento que se llama o se llamó el documento de los 15 porque fueron 15 los que decidieron abandonar el proyecto en ese momento ese documento fue depositado ante la autoridad responsable del manejo de los dominicanos en esa en esa en esa ocasión muy importante el documento de los 15 te narra que se fueron 15 en una fecha determinada pero esos 16 se quedaron en el campamento no se quisieron ir con los 15 meses después se produce en el que yo no estaba presente pero se produce con Chuchú el incidente de una discusión con la máxima autoridad que era Román y Román decide en un en una acción de mando fusilarlo pero para eso hay quienes dicen incluyendo Hanley Herman que no que hay que hacer una consulta y reúnen a todo lo que quedaban para decidir que hacer con Chuchú Catalino de la Cruz alias Chuchú que ocurrió que cuando se reúnen todos quisieron argumentar pero la dirección que estaba manejando eso entre ellos Manuel Mato Moquete y otros no escúsame el grupo no recuerdo no te puedo precisar quién eran pero el fin fue que ellos dijeron lo siguiente cada uno comenzó a votar pero era sin argumento usted está de acuerdo no pues póngase para allá usted está de acuerdo no póngase para allá y de eso entonces surgió un grupo de 16 es decir 15 que se habían ido y posteriormente meses después se van 16 estoy hablando de 31 hombres en ese grupo lo encabezaba Diego Padua recién fallecido no Wellington se había ido antes del primer grupo de los 15 sí él salió solo sin grupo esa también es otra historia yo tenía muy buenas relaciones con prensa latina que era la agencia de prensa oficial oficial y como tenía buenas relaciones tenía acceso a documentación y hay a través de cable me entero de que hay un levantamiento guerrillero en la República Dominicana y obviamente hubo detalles que me pusieron al tanto a nosotros nadie nos informó de eso nosotros informamos a las autoridades cubanas creíamos o sea cuando digo les reclamamos mejor dicho porque es obvio y es demasiado pretencioso nosotros queremos informar nosotros al darnos cuenta hicimos una declaración no pública sino una declaración a nivel político pero inicialmente se nos negó la veracidad de las informaciones obviamente yo tenía informaciones fidedignas y sabía perfectamente y hubo un cable que recuerdo ahora a pesar de los años que estaba firmado por un periodista guatemalteco que creo que se llamaba Mario Toledo Monteforte que refería de un desembarque en la República Dominicana y que entre los insurgentes había un hombre que le faltaba una mano describían al Alane José y eso nos dio a nosotros la confirmación de que se había consumado el desembarco de Francia al nosotros dar detalles que teníamos el encargado de los asuntos políticos se reunió con nosotros y nos admitió nos dijo si miren ocurrió esto y todo ese tipo de cosas etcétera etcétera y cuál es la posición de ustedes la posición de nosotros fue plantearle que dudábamos mucho de que pudieran sobrevivir porque las autoridades militares de la República Dominicana estaban alerta y que el grupo era demasiado pequeño y que no tendrían posibilidades de sobrevivir militarmente eso creó algunas contradicciones porque algunos de los oficiales que nos atendían no estaban muy convencidos de lo que nosotros decíamos porque ellos tenían informe que había hecho la otra parte de Román y todo eso de que aquí había un pueblo desbordante que tan pronto llegara Román se iba a levantar todo eso era una ilusión en realidad y de ahí vino ya anteriormente una discusión directa mía con el propio Román donde él conversando conmigo y yo demostrándole la imposibilidad del método que él quería implantar de una manera muy cruda me reprendió sacándome en cuenta de que él era un militar y que donde yo había estudiado ciencia militar para decirle que si él llegaba aquí lo ametrallaban en vez de ir a ponerse y hacerle el saludo y ponerse a sus órdenes esa discusión mía con él fue bastante acalorada donde no se no pasó luego nada pero fue bastante acalorada porque él tenía esa creencia pero era una falsa creencia de él no quería asimilar de que el hecho de él haber salido de las fuerzas armadas habiendo sido hijo de el general Fausto Camaño que no le impedía absolutamente ninguna evolución pero que al mismo tiempo sus compañeros o parte de sus compañeros entendían como entienden siempre que los hijos de los altos militares ascienden a los rangos privilegiadamente por ser hijos de los jefes y gente que en realidad no eran sus amigos por envidia o por alguna razón lo que fuera él creía porque estaban estuvieron bajo su mando de que eran gente que les responderían y en mi caso particular siempre le dije que eso no era cierto que eso no existía ya y obviamente eso me trajo algunas dificultades que no fueron naturalmente determinantes en términos de grupo pero sí a nivel de carácter personal entonces hay que ver como él con esa cantidad de personas decide presionar su salida porque fue una presión que los cubanos se vieron obligados a ceder por varias razones y era que los cubanos ya que habían renunciado varios años antes al proceso guerrillero en América Latina por considerarlo ya un método que no tenía razón de ser que no era posible debido a que las condiciones habían cambiado y los controles después de la muerte del Che fueron muy severos en toda América Latina pues era casi muy difícil bajo una insurrección guerrillera tener éxito ahora ¿por qué no hubo otros frentes? porque en definitiva si tú calculas la fecha en que ellos llegaron y el tiempo que duraron operando fue muy corto es muy posible que si Camaño se mantenía durante más tiempo las cosas podrían haber sido distintas pero la metodología del desembarco pura y simplemente como se efectuó no tenía posibilidad de sobrevivir claro habían otros métodos planteados en discusiones que si podrían haber sido de mejores resultados pero él no lo aceptó de tal manera esa es una conclusión mía en esa situación que no está avalada necesariamente por un conocimiento academicista militar el académico era él o el guardia era él en definitiva y eso lo reclamaba de que nosotros no podíamos enfrentar en opinión asuntos de carácter militar sobre todo en la en las pilas tradicionales de las fuerzas armadas bueno no es tan fácil debido a varios incidentes está hablando un disidente pero el esfuerzo que puedo hacer es primero reconocer independientemente de los errores reconocer de que Camaño fue sin duda el militar revolucionario más connotado en América Latina en su tiempo y que de alguna manera influyó en la democratización de algunos sectores militares que independientemente de los controles bajo el mando de los norteamericanos a través del MAP y otras organizaciones la gente pudo comprender que aunque desde el punto de vista militar ese hecho fuera un fracaso políticamente sembró semillas importantes y hoy en día aunque muchos no lo reconocen ese sacrificio mal implementado o no ha sido parte de la importante situación política que hemos vivido y que ha servido de una manera u otra a soportar la democracia que se ha planteado no la que yo creo porque en definitiva yo no creo en la democracia que no han impuesto pero esta democracia indudablemente tiene una diferencia a la democracia ejercida en el pasado y lo quiero llamar democracia porque se hizo bajo procesos electorales nosotros mismos yo en particular siempre creí que el final de Camaño debía ser una vuelta electoral y eso lo podríamos discutir en otras instancias y era aglutinando al pueblo dominicano en lo que él tenía la suficiente fuerza tanto con Juan Bos y Peña Gómez para haber influido lo suficiente en que dentro de las circunstancias y las limitaciones los cambios fueran más profundos más contundentes pero en definitiva lo que tuvimos es que a la larga corta pero en situación el gobierno de Balaguer tuvo que modificar su conducta de gobierno y obviamente hay que reconocer y darle una parte del crédito a esta gente que de una forma decidieron correcto o incorrecto ser parte de la historia de esa forma VideoCine Palau Canal Oficial de René Fortunato en Youtube Suscríbete